A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla Juan Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico semanal que estaría elaborado para el día 7 de octubre del año 2024. A continuación les presentamos un resumen con el comportamiento de los diferentes mercados. Y como ya es habitual en los informes, entregamos una tabla con el seguimiento para algunas de las tendencias de las acciones listadas en la Bolsa Valores de Colombia, donde el cambio más relevante en este marco de tiempo se presenta en la acción de PI. Complementamos nuestro ejercicio técnico entregando algunos niveles relevantes como son los soportes y las resistencias. Todos ellos están identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe semanal anterior. Es un gusto tenerlos nuevamente con nosotros en estos informes técnicos semanales y en esta ocasión vamos a comenzar con la acción de PI, que habría abandonado su desplazamiento al CISTA en este periodo semanal. Su zona de soporte técnico quedaría ubicada en los 64 mil pesos. Este nivel que vemos en esta zona y una resistencia que quedaría ubicada en los 73 mil pesos. En su marco de tiempo semanal se establece un movimiento bajista. Seguimos avanzando con el índice MSCI Call Cap, donde la oferta permanece en control, pero aún conserva su soporte técnico ajustado a los 1.300 puntos, nivel que hemos resaltado en los últimos informes para este periodo. En cuanto a su resistencia se mantiene en los 1.400 puntos. En este marco de tiempo semanal continúa el movimiento al CISTA. Índice de fuerza relativa continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción de Bancolumbia Ordinaria, que elaboró una vela envolvente en las dos últimas semanas de transacciones, su resistencia en este marco de tiempo estaría ubicada en los 39 mil 3.300 pesos y un soporte técnico cercano a niveles de 35 mil pesos. Para su marco de tiempo semanal continúa un movimiento al CISTA. La acción de BHI elaborando una vela tipo DOJI y aún conserva como resistencia semanal los 305 pesos. En cuanto a su nivel de soporte para este periodo se mantiene en los 280 pesos. Este nivel que vemos en esta zona ya muy cerca a su EMA de 40 semanas. Para su marco de tiempo semanal continúa un movimiento al CISTA. La acción del Banco de Bogotá con una resistencia semanal cercana a los 29 mil pesos y un soporte técnico demarcado en los 23 mil 900 pesos, nivel que hemos destacado en este informe para este marco de tiempo. En su periodo semanal continúa un movimiento lateral. La acción de CELSEA con una resistencia para este periodo ubicada en los 4 mil 400 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y el cual hemos destacado en este periodo de tiempo. En cuanto a su soporte semanal se mantiene en los 3 mil 800 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y ajustado al mismo tiempo a su EMA de 40 semanas. En este marco de tiempo continúa un movimiento al CISTA. La acción de CEMENTOS ARGOS ORDINARIA donde la oferta permanece en control y su soporte semanal más cercano continúa ubicado en los 7 mil pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia se convertiría ahora en su zona de soporte técnico y una resistencia ubicada en los 8 mil pesos. Esta congestión que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo semanal continúa el movimiento bajista. Índice de fuerza relativa continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción de Canacol con una zona de soporte cercana a los 9 mil 960 pesos. Demarcados por los mínimos alcanzados por la acción y una resistencia ajustada a los 14 mil 400 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 40 semanas. En este marco de tiempo semanal la tendencia se mantiene bajista. La acción de CROFI COLOMBIANA ORDINARIA donde el índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobreventa, su soporte en este periodo de tiempo continúa cercano a los 11 mil 700 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 14 mil 600 pesos. En este marco de tiempo semanal continúa un movimiento lateral. La acción de Ecopetrol con un soporte semanal cercano a los 1 mil 800 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia demarcada en los 2 mil 100 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 20 semanas. En este periodo semanal continúa un movimiento bajista. La acción de ETB que establece una zona de soporte semanal ubicada en los 75 pesos y una resistencia técnica ubicada en los 110 pesos. En este marco de tiempo semanal su tendencia permanece bajista. La acción del Grupo Energía de Bogotá que mantiene su resistencia ubicada en los 2 mil 700 pesos, y un soporte técnico cercano a los 2 mil 380 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 40 semanas. Para este periodo semanal continúa un movimiento alcista. La acción del Grupo Bolívar donde la oferta vuelve a retomar el control y aún conserva como resistencia semanal niveles de 70 mil pesos. En cuanto a su soporte para este marco de tiempo se mantienen los 53 mil pesos. En este marco de tiempo continúa un movimiento lateral. Continuamos con este informe técnico semanal con la acción del Grupo Barcos Ordinaria. Con un soporte técnico ubicado en los 17 mil pesos, lo que antes fue este nivel de resistencia se convertiría ahora en su zona de soporte técnico, incluso ajustada a su EMA de 20 semanas. Y se mantiene como resistencia a los 19 mil pesos. Para este marco de tiempo continúa un movimiento alcista. La acción del Grupo Sur Ordinaria con un soporte técnico semanal cercano a los 27 mil pesos, nivel que destacábamos en los últimos informes, y una resistencia cercana a los 36 mil pesos. En este periodo semanal continúa un movimiento lateral. Índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción de Éxito que conserva su zona de soporte semanal cercana a los 2 mil 100 pesos, y una resistencia ubicada en los 2 mil 300 pesos. Para su marco de tiempo semanal continúa un movimiento lateral. La acción de ISA que mantiene su resistencia semanal cercana a niveles de 18 mil 500 pesos, nivel que hemos detallado para los últimos informes, y se conserva como soporte los 16 mil 500 pesos. Para este marco de tiempo continúa un movimiento bajista. La acción de Mineros que se ajusta a su resistencia técnica semanal ubicada en los 3 mil 650 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes en este periodo de tiempo, y establece un soporte para este marco semanal ubicado en los 3 mil 300 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona y ajustada a su EMA de 20 semanas. Para este marco de tiempo continúa el movimiento alcista. La acción del Grupo Nutresa con una zona de soporte semanal cercana a los 58 mil pesos, este nivel que vemos en esta zona, y como la acción cierra en máximos históricos, aún no cuenta con niveles de resistencia en este periodo. En su marco semanal continúa un movimiento alcista. La acción de Preferencia Laval que mantiene su zona de soporte en niveles de 408 pesos, y una resistencia cercana a los 480 pesos. En este periodo semanal continúa un movimiento lateral. La acción de Preferencia Alba en Colombia con una zona de soporte semanal ubicada en los 32 mil pesos, y una resistencia técnica cercana a los 35 mil 400 pesos, nivel que hemos resaltado en los últimos informes para este periodo. Como en videos anteriores, hemos destacado que la acción estaría tratando de construir máximos y mínimos mayores, pero para que esa secuencia tome relevancia, debería ubicarse en niveles superiores a los 35 mil 400 pesos. Para este periodo semanal, continúa un movimiento lateral. La acción de Preferencia Alcorfio Colombiana que mantiene su soporte semanal ajustado a los 10 mil 600 pesos, y un nivel de resistencia técnico demarcado en los 13 mil 600 pesos. Para este periodo semanal, continúa un movimiento lateral. Índice de Fuerza Relativa se encuentra ajustado a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Alba Vivienda, que conserva su soporte semanal ajustado a los 17 mil pesos, esta congestión que vemos en este nivel, y una resistencia técnica cercana a los 20 mil pesos. Para este marco de tiempo, continúa un movimiento lateral. Índice de Fuerza Relativa se mantiene ajustado a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. Por su parte, la acción de Preferencia Algrupo Argos, que mantiene como resistencia semanal los 12 mil 500 pesos, este nivel que antes era soporte técnico, ahora se ha convertido en una resistencia para este periodo, y mantiene como soporte los 11 mil pesos. Ajustado ya su EMA de 40 semanas. En este marco de tiempo, continúa un movimiento alcista. Índice de Fuerza Relativa continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa en este periodo. La acción de Preferencia Algrupo Sura, elaborando una vela tipo Doji, y mantiene su soporte semanal cercano a los 19 mil 200 pesos. En cuanto a su resistencia para este marco de tiempo, se mantiene en los 24 mil pesos. Para su marco de tiempo semanal, continúa un movimiento alcista. Índice de Fuerza Relativa estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción de Promigas, elaborando velas tipo Doji en este periodo, su resistencia semanal se mantiene en los 7 mil 800 pesos, nivel que hemos detallado para los últimos informes semanales, y un soporte ajustado a los 7 mil pesos. Para su marco de tiempo semanal, continúa un movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe para este marco de tiempo con la acción de Terpel, que aún continúa marcando como resistencia semanal los 10 mil 300 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes para este periodo, y un nivel de soporte técnico ubicado en los 9 mil 200 pesos. Ya muy cerca su EMA de 20 semanas. En su marco de tiempo semanal, aún continúa su movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.